El trabajo que realizaron los abogados de Pante Pante San Pedro me va a ayudar a progresar, a seguir adelante y algo que no solamente a mí, sino que es a las personas que dependen de mí. Al ellos haber hecho un trabajo formidable en mi caso, no me ayudaron solamente a mí, sino que ayudaron a todas las personas que están detrás de mí y que dependen de mí.